Dale. Agüero de 11 y 20. ¿11 y 20? ¿Y por qué lo ponen 11 y 20? Porque me gusta, pero como que le falta algo para hacer top, 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 top. Mejor le va en los streamings, dice. Lamentablemente, su equipo se ha eliminado en la Champions. ¿Qué opina de la Champions? Sorpresas, ¿están viendo? Sí, sorpresas, en verdad. Alemania y Francia. Alemania. Yo quiero que sea campeón PSG. ¿Por qué? ¿Por Neymar? Sí, por Neymar. Porque lo sigo desde el 2009, desde que debutó en Santos. Vaya, tiempo ya. Bueno, dependerá mucho de la situación del club también. Sí. Bueno, continuemos. Está Toby Alderweire. Alderweire, defensa del Tote. Lo voy a poner 21.30. 21.30. Porque me agrada el Tote. Allison, te lo voy a poner, a ver, quiero ver si hay más arqueros. Sí, está de Gea. A ver, los arqueros está por aquí, Llano Black. Ter Stegen, y otro arqueros, y David de Gea. Ok. Te lo voy a poner, solo porque está Ter Stegen, te lo voy a poner 11.20. Porque a Ter Stegen lo voy a poner en 1.10. ¿Considera que Ter Stegen es mejor que Allison? Me gusta más Ter Stegen. Claro, también pudiera incluir bastante... En la goleada del Barça, en la goleada del Barça, tuve errores, pero también salvo al Barça de que la goleada sea 12 a 12. Muy cierto, muy cierto. También la defensa muy floja ha estado en ese partido. Sí, y no son malos. A mí me gusta la inglesa. Bueno, Piqué ya cumplió un ciclo, creo, pero... Bueno, mal partido lo tiene cualquiera. Pésimo partido. Es pésimo partido también para Nelson Semedo. La mayoría de los goles vinieron por su lado. ¿Se dio cuenta? Sí. Vaya, también. David le rompió la cadena. Uy, es la escena del partido, lo que más se vive de ese partido. Bueno, aquí tenemos a Alexander Arnold. Para mí, el mejor lateral derecho de la actualidad. Sí, para mí también. 1-10. 1-10. Estoy muy de acuerdo. Aquí tenemos a Arthur Brasileiro. A Arthur te lo voy a poner en el 41-50 porque, ¿sabes qué? Me parece que el Barça necesita un recambio absolutamente desde el utilero hasta la mamá de, no sé. ¿Incluyendo a Messi? Creo que Messi, es que Messi no puede hacer todo solo. Y a Messi le falta ser líder. Creo que si fuera un líder, no estaría... Es que no sé, la verdad. Creo que son muy Messi dependientes. Muy cierto. No se puede hacer todo con un jugador. Y no son malos los jugadores, que es lo peor. Pero creo que ya todos cumplieron un ciclo. Igual no sé a dónde podría ir Messi, pues, ¿no? Supongo que... Se habla del City, el interés del City. ¿Vos a Pep Guardiola? Que es fanático de Messi. Sería increíble volver a ver a Pep y a Messi juntos. Uf. Bueno, bueno. Veremos, veremos, veremos. Todo puede pasar. Aquí está. Pierre Emmerich, Aguameyang. Aguameyang, Aguameyang. Te lo voy a poner porque es campeón de 11 a 20. Uy, 11 a 20. Vaya. Vaya sorpresa. Mi 1 a 10 ya los tengo, ahora que estoy viendo, ya los tengo acomodados, así que... Si quieres, digo todos mi 1 a 10. No, no, no. Hay que ir en orden. Hay que mantener la sorpresa. Ah, ok. Ok. Bueno, aquí tenemos a Bernardo Silva, correcto. Lo voy a poner en 51 a 60 porque está vacío. Sí, para que llene ya estrenando jugador. Uy, el bicho, Cristiano Ronaldo. 1 a 10 cerrado. Ah, ok. No, 1 a 10 cerrado. Ahora también se está hablando que Cristiano ha sido ofrecido al Barcelona, que es transferible. ¿Qué opina? Pero cuando ganas o pierdes, al toque salen los fichajes. No me sorprendería, porque Cristiano no tiene una zona de confort, así que puede ser. Pero creería que se queda en la lluvia todavía. Vaya. Ahora aquí tenemos a Dani Carvajal. 31 a 40. 31 a 40. ¿Lo está considerando por su actualidad o por la historia que ha hecho Dani Carvajal? No, por actualidad. Ostras, voy a juzgar por actualidad. Claro, claro, me entendido. Y por gusto propio, ¿no? Perdónenme. No hay problema. Tengo mis gustos propios acá. Acá se miro, lo voy a poner en... 41 a 50. 41 a 50. ¿Considera que Carvajal o Toby Alderweire le están sobre él? A veces. Lo voy a poner en 11 a 20 a Cavani. 11 a 20, ¿de acuerdo? Uy, acá hay otro orquero que no vimos. Lo voy a poner 41 a 50. 41 a 50. Oye, difícil tu jueguito, ¿ah? Coutinho, que se salvó de ser goleado a meter dos goles. Pero Coutinho también es medio irregular. Bueno, en el Barça fue también un poco irregular. Te lo voy a poner... Y no es mal jugador tampoco, pero para que te haga dos goles en cuarto de final. Y una asistencia. Sí. Solo por eso te lo voy a poner 31 a 40. Uy, 31 a 40. Aquí está. Sí. ¿Kevin de Bruyne? Crack. Absolutamente. Pero 11 a 20, porque tengo mi espacio ahí guardado. Uy, 11 a 20, Kevin de Bruyne. Quiero ver los mediocampistas que estén en 11 a 10. Es por el corazón. Creo que voy a poner a De Gea en el lugar de Courtois. Y a Courtois lo voy a subir uno. ¿Te parece? Ah, ya. Entonces subimos a Courtois a 31 a 40. Sí. Sí. Y a De Gea, 41. Sí. Entendido. Frenkie de Jong. Otro crack. Otro crack. Otro crack. Dios. De Jong, 11 a 20. 11 a 20. Aquí con De Bruyne. Perfecto. Aquí tenemos a Matthijs de Lick, otro que salió de la Jax. De Lick. De Lick de Lick. 31 a 40. 31 a 40. Ahora empiezan mis favoritos. Adibala, 1 a 10. Uy, no puedo creer. Adibala sobre Kevin de Bruyne. Un poquito favoritismo. Es un crack, Adibala. Claro, es un crack. Pero encima de Kevin de Bruyne. Ahí entra el favoritismo. O se considera que... Ahí entra el corazón. Se comprende totalmente. Ahí entra el corazón. Pero puede que... Si me salga un espacio, lo subo. Entendido. Firmino también. Firmino. Ay, él también. Dios mío. ¿Por qué me hacen esto? 11 a 20. 11 a 20. Aquí. Sí. Correcto. Antoine Griezmann. 21 a 30. 21 a 30. Poco encajado en el Barcelona. Poco. ¿Qué opina? Sí, en verdad que en vez de potenciarlo, creo que lo cohibió. Bueno, mira, porque ya me convenciste, vamos a subir a Kevin y vamos a poner a Haaland ahí abajo. ¿A Haaland en el 11 a 20? Sí. Erling Haaland. Jovencito. ¿Y por qué lo pone en 11 a 20? ¿Por sus actuaciones? Sí, obvio. Porque es chibolito y juega como si tuviera 40 años y está a punto de retirarse. Exactamente. Tú, tiene cabeza, tiene juego, todo. Bueno, aquí tenemos a Eden Hazard. En 21 a 30. 21 a 30. Y a Inmobile, te lo voy a poner porque fue goleador, porque la gente, o sea, la gente lo ha puesto, pero a la par de Messi a Inmobile, la verdad. Pero... Por goles. Sí, porque fue goleador en 21 a 30. Bueno, 31 a 40, porque son goles al final. ¿El Joao Félix? Joao Félix, exacto. Mira, patio del penal ese con una categoría... ¿Verdad? Sí. Y con una personalidad... Y con su ingreso, el Atlético despertó. Sí. Pero es que tengo la teoría de que al Cholo no le gusta tener el foco en un solo jugador, entonces por eso lo tuve en el banco. Te lo voy a poner 31 a 40. 31 a 40. Está bien. Sí, veo si cambio. En golo, Kanté. A ver... Kanté. ¿Qué te parece Kanté? A ver, me gustaría saber qué opinas tú de Kanté. Uf, ¿qué opino de Kanté? Bueno, Kanté... Paso a ser entrevistadora yo. Bueno, un honor ser entrevistado. En golo, Kanté, para mí, es un jugador sumamente importante, ya sea para el equipo donde juegue. Pese a que últimamente ha estado en la banca, por ejemplo, en el Mundial, ha sido muy importante. Él se encargó, cuando fue con Perú, fue el encargado de estar ahí con Jotú, y lo anuló prácticamente. Y fue pieza fundamental. Esos jugadores que pasan silenciosamente, pero rinden, importante. Sí, te vas a dar cuenta. En Kanté, te veo 31 a 40 para Kanté. 21 a 30 para Kanté. 21 a 30. Mira, voy a... Joshua Kimmich. Kimmich. 21 a 30. 21 a 30. ¿Y por qué lo ponen 21 a 30? Porque es rápido. En el partido pasado no jugó mal. Tenemos a Kulibaly. Kulibaly. 41 a 50 porque no lo tengo mucho. Tenemos a Toni Kroos. ¿Sabes qué? Van a decir, esta es una bruta, no sé qué. 41 a 50. Uy. Actualidad. 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 La cassette. 21 a 30, te voy a poner a la canción. 21 a 30, correcto. Aquí tenemos a Laporte. ¿Puedo pasar? No hay problema, podemos continuar. Aquí tenemos a Robert Lewangolski. Lewangolski. 1 a 10. 1 a 10. Claro, totalmente de acuerdo. Se agarra charrúa. Sí, no, Suárez, corazón mata la canción, así que ya sabes dónde ponerlo. 51 a 60. 51 a 60. 1 a 10. Entra, entra 1 a 10. 1 a 10. Entra. Romelu. Tenemos Romelu Lukaku que metió un doblete hoy día. Es otro crack, pero no sé si para 1 a 10. ¿Por qué? No lo sé. Está en 11, creería yo. Ni siquiera de 11 a 20. Está en 11. En 11. Uy, entonces no entró al podio por uno nomás. Por uno. Romelu Lukaku, 11 a 20. Es un crack. La mete todo. O sea, no. Pómalo en 1 a 10. Uy. ¿Qué? Tres delanteros. La mete, nadie. O sea, recibe de espalda, se acomoda, voltea, hace gol. Vienen 10 personas a agarrarlo y no pueden tumbarlo, ¿no? Claro. Me gusta. Es una excelente combinación. Es un jugador fuerte, grande y encima es rápido. Es una combinación letal. Bueno, aquí tenemos a Mares. Mares. Tampoco lo tengo mucho, ¿ah? Sí, es que más revulsivo, por así decirlo, el Pepe. Tampoco lo tengo mucho. 41-50. Pero ¿por qué no lo tengo mucho tampoco? Tampoco soy una experta del fútbol internacional, ¿ah? No hay ningún problema. Pero me defiendo. Entonces tenemos a Sadio Mané. 21-30, ponme. 21-30. Bueno, mejor me cae y no influyo más. Aquí está. Marcelo. Marcelo. Por actualidad, 51-60. Por actualidad. ¿Cómo se ha desperdiciado un jugador? Bueno, también por la edad, quizá. Marquiños viene, ¿no? Marquiños, exacto. Mira, porque el partido... Solo por el partido pasado de... ¿Qué es esto? No, no me puedo influir un partido, la verdad. ¿Qué? 31-40, ¿serán? Tenemos. Quilen Mbappé. Mbappé. ¿Por qué? Por ahora, porque no veo... Te lo voy a poner en 1-10. Sé quién viene, pero tampoco la tengo, es que no sigo mucho. Es Mertens, ¿no? Sí. Bueno, 41-50. Es que no lo tengo mucho. 41-50. Perfecto. Lionel Messi. Messi, 1-10 de todas maneras. Primerito encima. Primerito lo pongo acá también. Quien. 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 Luquita Modric Luquita Modric es un muy buen jugador fue balón de oro muy buen mundial 11-20 11-20 Luquita Modric 11-20 porque tengo que acomodar 10 por fila Neymar después de Messi Número 2 aquí está Neymar y Cristiano ya que estamos aquí Neymar no, perdón Messi, Cristiano, Neymar Messi, Cristiano, Neymar y hay que dejarlo por ahí déjalo como hagamos mejor sí ya no black 31-40 Piqué tiene que irse de Barcelona Piqué ya cumplió un ciclo me parece que no es un jugador como para estar en el Barcelona porque estoy jugando actualidad y porque Barcelona no ha ganado nada y claramente no es Messi ni Lucho te lo voy a poner en 41-50 tenemos a Paul Pogba Pogba 21-30 te lo voy a poner a Pogba 21-30 sí Sergio Ramos Sergio Ramos 11-20 un centralazo tenemos Andrew Robertson 31-40 31-40 viene Salah 41-50 41-50 mira me falta 1 en el 11-20 ya Salah y 1 en el 41-50 11-20 ya completamos con Salah sí Mohamed Salah aquí está Jadon Sancho 31-40 no 41-50 41-50 Leroy Sané Sané 31-40 31-40 entendido ah pero por favor me acabo de dar cuenta de algo ya continúa uy ya me dirán Brahim Sterling la que falló Sterling la que falló Sterling por favor todo cabeza Sterling jugadorazo también pero estoy viendo los que siguen así que Sterling te vas a 31-31 31-30 y voy a hacer un cambio pero un cambio pero vamos a seguir te voy a poner entonces seguimos o Jalan en 21-30 y Ter Stegen Ter Stegen donde está yo lo perdí aquí está Ter Stegen 11-20 11-20 Ter Stegen entendido estamos llegando a ser Tiago Silva Tiago Silva bueno creo que ya completamos el juego creo que entra ahí ya a los demás 31-40 31-40 bueno aquí si vengo a refutarle no me va a dejar al último a Virgil Bandai no por eso ay por qué me haces esto a ver vamos a pasar lista vamos a poner a Pauva en lugar de Oblak Oblak lo vamos a bajar a ajá y a Bandai lo vamos a poner en 21-30 uff y tengo que bajar a uno ahí ¿no? hay que bajar a uno aquí bueno pues ay que difícil bueno a Piqué será uy a Piqué cuidado que es hispanohablante está bien tenemos a Dama Traoré ya pues ponmelo ponmelo abajo nomás ahorita bueno aquí tenemos a Valverde uruguayo de Real Madrid centrocampista ay Valverde es que tiene buenos partidos tiene buenos partidos ponmelo a 51-60 pues era después después veo Jan Bertunzi 21-60 21-60 51-60 51-60 me distraje perdón me distraje nuestro hablador favorito Arturo Vidal mucho habla es buen jugador cuando está inspirado juega bien pero no me gustan los que hablan mucho así que 51-60 51-60 tenemos aquí a Ziyech y creo que faltó un jugador bueno Ziyech ups ya bueno nadie quiso hacer 60 no hay ningún problema bueno puedo ver a 51-60 a los dos a Ziyech y a Laporte y ya y antes de terminar podríamos ordenar 1, 2, 3, 4, 5 a cada uno adelante de Marquinhos bueno entonces este sería su su top 59 porque faltó un jugador es que no quiero ser mala menos mal los dos jugadores peruanos que pueden ver llegar a ver esto y odiarme ¿no? ¿me pones un pico por favor? titular ya titular el nombre el nombre el nombre biote ¿sabes un pico por favor? Gracias.